Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda El edecán de la Fuerza Aérea le transmitió que había puesto a su disposición en Cerrillos un DC-6 para que lo abordara junto a sus familiares y amigos y se marchara del país. Según el relato del edecán, Allende respondió Ustedes se van a retirar de la moneda porque sus fuerzas se levantaron contra el gobierno Yo no puedo responder por la vida de ustedes aquí en la moneda Díganles a sus comandantes en jefe que no me voy de aquí ni me entregaré No voy a salir vivo de aquí aunque bombardeen la moneda Me voy a matar así El edecán de la Marina se precipitó un teléfono y le informó al vicealmirante Carvajal que Allende les había adelantado que se iba a suicidar Carvajal, dialogando por radio con Pinochet, le decía En donde el suicidio era falso Ahora acabo de hablar con el edecán naval comandante Gris quien le dice que ellos, los tres edecanes se van a retirar de la moneda y se vienen hacia el ministerio de defensa Le encargué que instara al jefe de carabineros que rendiera su tropa porque iban a ser bombardeados Conforme, conforme, en este momento me llamó Domínguez, el secretario de Marina y me decía que fueran los tres comandantes en jefe a pedir justicia en el presidente Un traje que este gallo se excluyó Con el cual es que se va a reír la cosa Que el chile va al ministerio de defensa a entregarse a los tres comandantes en jefe A las dos en punto se van a barrer Pinochet, creía que Allende, se había escapado de la casa de la moneda en una tanqueta de los carabineros Estaba seguro de que la lealtad de la policía militarizada a los golpistas era fingida Yo tengo la impresión de que el señor, que se ve, se arrancó en las tanquetas Las tanquetas hay que dedicarla Y entonces, pregunta, ¿no tienes contacto con él? No, pero en las tanquetas, no, 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 las tanquetas se habían ido antes Entonces, hay que estar listos para actuar sobre él Vamos a ver, matan la perra y sacan la nube Exacto, lo único que estamos esperando es que salgan los sindicales y los carabineros Poco antes de las 9.20 de la mañana Allende se dirigía al pueblo a través de Radio Magallanes que ya estaba sufriendo interferencias Esta será, seguramente, la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación Mis palabras no tienen amargura, sino decepción Y será en ellas, de castigo moral, para los que han traicionado en los días de la Fuerza Aérea Soldados de Chile, comandantes e vicientes de titulares Y comandantes de Medino que está autodespeñado Más el señor Mendoza General Rastrero Que sólo ayer Manifestada su filialidad elefante al gobierno También se reanía a los directores de la derecha general A las 10, la resistencia de los 50 miembros del Irán seguía siendo frío El tiroteo era intenso El palacio se encontraba bajo el fuego de los tanques Pinochet Quería que a las 11 en punto Los aviones de la Fuerza Aérea Comenzaran el bombardeo Tenía noticias de que en algunas poblaciones Se estaba tratando de improvisar una resistencia Caían bombas sobre el patio de los tanques El costado norte del palacio estaba en llamas Los disparos continuaban porque francotiradores leales Ensayaban una resistencia desesperada Desde el Ministerio de Obras Públicas y el Banco del Estado Bueno, un poco de suspenso, ya termina Pero si esto hubiera sido la clase Yo de todas maneras hubiera interrumpido la filmación Para hacer una pregunta Y es si alguien sabe Qué sucedió a continuación Qué pasó ese día La versión oficial dice que Allende se queda solo en su despacho Y que se suicida Sin embargo, cuando uno analiza Los diarios de la época Las cosas no parecen tan claras Aquí tengo algunos recortes periodísticos Que he conseguido Este es del 14 de septiembre de 1973 Y contiene unas declaraciones de la esposa de Allende De Hortensia Busi de Allende Quien dice lo siguiente Dice que el supuesto cadáver de su esposo Es llevado en un ataúd sellado a Viña del Mar Donde estaba el Panteón Familiar Donde proceden a colocarlo en el Panteón Muy rápidamente Sin que nadie vea el cuerpo Con una cantidad de carabineros Que lo rodean De todas maneras que La situación es bastante curiosa Bastante extraña Aquí tengo otro recorte Que es del 13 de septiembre de 1973 En este caso son declaraciones Del médico personal de Allende Quien dice que le parece Extraordinariamente difícil De aceptar la tesis del suicidio En vista de las dificultades materiales Que se presentan Para suicidarse con un arma larga Allende agrega Era un hombre de estatura solo mediana Cuyo alcance de brazos Le habría dificultado accionar el gatillo De un fusil o escopeta Bueno, como ven ustedes Aquí en estos recortes de la época Hay dudas acerca de Qué pasó realmente con Allende Así que vamos a ver ahora Cómo terminó esta historia En una versión no oficial De los sucesos De aquel septiembre de 1973 En el Palacio de la Moneda Al frente de los tanques de Tacna Y de la Infantería El general Javier Palacios Era el encargado de tomar el edificio Entre las llamas Junto al capitán Gallardo Y otros seis oficiales Se abría paso hasta el segundo piso Los oficiales encontraron Al presidente en mangas de camisa Sin corbata Con la ropa sucia de sangre Y empuñando un arma Allende les disparó una ráfaga Pero su puntería no era buena Mirió a Palacios en una mano Los militares respondieron al fuego Ametrallando al presidente En rito de casta Todos los oficiales presentes Descargaron una última bala Sobre el muerto Un par de horas más tarde El cuerpo de Allende Cubierto por una manta chilena Fue retirado por efectivos militares Y trasladado al hospital militar A las 18 horas Se inició el toque de queda En todo el país Exactamente 12 horas Después de iniciado el golpe Todos los focos de resistencia Habían sido aplastados Y la junta de gobierno Controlaba todo el territorio nacional Tras los hechos del 11 de septiembre Se iniciaba una de las páginas Más oscuras De la historia latinoamericana Donde el aparato represivo Conducido desde Washington Y ejecutado por los ejércitos Del cono sur Arrasaría en pocos años Con las vidas Y las libertades De millones de personas Las alas del cóndor Comenzaban a desplegarse ¡Gracias!